Entonces ahora sí, cierra los ojos. Entonces ya le expliqué el método del primer conteo, el método del segundo conteo, el método de abrir y cierra los ojos hasta cinco veces. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, ya tú lo sabes de sobra, de exploración psicoemocional consciente. Ya sabes que es un ejercicio de respiración, imaginación, pensamientos y sentimientos. Ahora que ya sabes eso, piensa en cualquier momento de tu vida, triste o alegre, miedo o enojo. Mientras yo cuento de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas, piensas o sientes. Uno. Dos. Tres. Puede ser algo cuando eras niño o grande. Cuatro. O tu papá. Lo que estaba sucediendo. Si era del día o es de noche. Cinco. Si estaba solo con alguien. Estamos pasando cosas a través de un puente colgante para ir al rancho. Había que bajarlas de una camioneta. Había que bajarlas de una camioneta. Llegar al puente. Cruzarlas. Y subirlas a otra camioneta. Y regresar. Desde el día. Vacaciones. Mis hermanos. Mis papás. Es agradable. Es agradable. Diez años. ¿Qué más? 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 ¿Qué? ¿Qué más? 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 Si estás? ¿Qué más? 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 Juan? ¿Qué más? 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 ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué más? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué?